Hola gente, hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Moni Doran y este es un video especialmente para todos mis seguidores que son bailarines o bailarinas y si no eres bailarín o bailarina, pues este video es para ti, para que te diviertas un rato y que sepas algunas cosas que hacemos nosotros los bailarines y pues bueno, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!